Te marchaste No dijiste adiós ni cuando regresabas Aún sabiendo que te amaba demasiado Pero recuerda Que te dije que odio las despedidas Y hoy te extraño, dime dónde te has marchado Quiero verte, quiero decirte que te amo Que sin ti no puedo estar Que eres mi reina y verás todo Y que sin ti no puedo más Yo comprendo Cómo fue que sucedió que aquí ya tú no estás No puedo seguir mintiendo más Y el niño que a diario pregunta ¿Cuándo viene mami? Y el niño que a diario pregunta ¿Cuándo viene mami? El mente no sé dónde estás Pero vive en nuestros corazones No te miento, me casé Y no me acostumbro a otra piel Y no es lo mismo como tú no hay más mujer Y me equivoqué Porque más nadie puede ser tan fiel ¿Cómo negarte que sin ti todo es tan cruel? Quiero verte, quiero decirte Quiero decirte que te amo Que sin ti no puedo estar Que eres mi reina Que eres mi reina y verás todo Y que sin ti no puedo estar Quiero verte, quiero decirte que te amo Que sin ti no puedo estar Que eres mi reina Que eres mi reina y verás todo Y que sin ti no puedo más No comprendo Cómo fue que sucedió que aquí ya tú no estás No puedo seguir mintiendo más Y el niño que a diario pregunta ¿Cuándo viene mami? Y el niño que a diario pregunta ¿Cuándo viene mami? ¿Cuándo viene mami? Tabi, llama, mamita, chava, chavar